En el Salón Comunal de la Urbanización Parque del Muña se llevó a cabo el Club de Gestantes, donde se realizaron talleres de prevención y promoción y actividades de estimulación temprana. Nuevamente se llevó a cabo en nuestro municipio el Club de Gestantes y Lactantes. Las familias cibateñas participaron activamente de las actividades de prevención y promoción y además talleres de estimulación. Asistieron aproximadamente 70 gestantes y lactantes y más o menos con los niños que ellos también llevan, completamos 90 asistentes. Se hicieron diversas actividades, inicialmente se les presentó un video a cargo de la doctora Diana Pulido, quien es nuestra psicóloga del Centro de Orientación para Jóvenes. En este video la idea es sensibilizar tanto a madres como a padres de la importancia de consolidar vínculo afectivo, del diálogo con los hijos, de la comunicación y de los valores entre padres e hijos. Posteriormente con el apoyo de Esmeralda Infante, ella es psicopedagoga de Coldeportes, ella también nos está colaborando en estas actividades, se trabajó también todo el tema de estimulación, tanto en las gestantes, o sea, de estimulación prenatal, como en los bebés que asistieron también se les hizo estimulación de acorde a la edad. Poco a poco las madres del municipio han logrado tener una mayor acogida en el club, ya que se promueven temas de autocuidado y salud de la gestante y el bebé. La idea fue aportarles hidratación, entonces se les dio agüita, se les dio un refrigerio nutricionalmente acorde a gestantes y lactantes. Esto pues básicamente fue lo que se hizo, se les habló también de todo lo que son prevención de signos, prevención de todo el tema de signos de alarma, de la importancia de que ya sean conscientes que hemos tenido casos de mortalidad perinatal, entonces pues en los signos de alarma acudir al médico inmediatamente, toda la parte de ejercicios también se les inculcó que ellas no deben ser sedentarias porque esto también nos va a traer problemas, más que todo en el momento del parto. Entonces se hizo un trabajo muy bueno, articulado Secretaría de Salud, Coldeportes y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Gracias por ver el video.